Con mi guitarra cantando, con mi guitarra cantando Lo paso noche se entera, lo paso noche se entera Buscándolo mi amorcito, buscándolo mi amorcito Que vida estará pasando, que vida estará pasando La gente anda diciendo, la gente anda diciendo Que borracho está pasando, que borracho está pasando Pobre de mi amorcito, pobre de mi amorcito La vida se va llevando, la vida se va llevando ¡Vamos! 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 Tomando la chicha en foto, tomando la chicha en foto Va llorando, va cantando, va llorando La cena se va viviendo, la cena se va viviendo La vida que voy pasando, no lo quiero recordar Porque mi cholo que tengo con otra se va a gozar La vida que voy pasando, no lo quiero recordar Porque mi cholo que tengo con otra se va a gozar Y nos vamos a rodacocha, choncas, ni chiquillay y toda la encañada La vida que voy pasando, no lo quiero recordar Porque mi cholo que tengo con otra se va a gozar La vida que voy pasando, no lo quiero recordar Porque mi cholo que tengo con otra se va a gozar Como baila la familia Arevalo González La familia Lozano Fernández